Hola, soy Valentina Razzuriz, coautora con Macarena García González del capítulo Del miedo al desborde y al conflicto, educación literaria, prácticas afectivas y la esquiva justicia. Del libro Justicia Educacional, desafíos para las ideas, las instituciones y las prácticas en la educación chilena. Nuestro capítulo tiene como objetivo comprender las prácticas afectivas presentes en algunos documentos estatales de promoción de la lectura para explorar qué hacen las emociones en relación a la lectura y la diversidad y qué justicia educacional se desprende de estas prácticas. Les invitamos el 17 de marzo al lanzamiento del libro donde se abordará estos temas y otros más.